Con estos famosos niños que durante diversas épocas se han hecho virales en redes sociales, el Ministerio de Salud busca que todas las personas previos y durante la temporada invernal tomen medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. Y en general a la comunidad pedirle que se cuide, que prevenga todo lo que son los cambios de temperatura brusco que lo estamos teniendo cada vez más, que ventilemos las casas. Yo sé que aquí no es una costumbre fácil de abordar por el frío, pero en el minuto que uno no esté en los dormitorios los puede cerrar y dejar abiertas las ventanas. Así que el viralicemos la prevención, tenemos que hacerlo como región. La región se han destinado más de 164 millones para el ámbito de la contratación de recursos humanos adicionales, tanto médicos como kinesiólogos, enfermeras, técnicos paramédicos, para reforzar tanto la atención primaria en los centros de salud, tanto aquí en Punta Arenas como en Puerto Natales, pero también los hospitales, sobre todo el hospital clínico, el que tiene la mayor demanda para poder contratar especialistas médicos que puedan apoyar la urgencia. Adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de 6 años y enfermos crónicos son los grupos de riesgo en los que aún no se llega al 80% de vacunación contra la influenza, solo al 70%, una población que corre un riesgo alto de fallecer en caso de contraer el virus. Hemos descubierto muchos adultos mayores reticentes a vacunarse y que no han ido porque no quieren. Eso es a nivel regional, nos está pasando en varias comunas y ese es un llamado al adulto mayor. La influenza en un adulto mayor como grupo vulnerable mata. De un 43% a un 37% se han disminuido los casos por enfermedades respiratorias en la región en estas últimas semanas, pero no se confíe y esté atento a las siguientes recomendaciones. Si vas a estornudar, cúbrete con el antebrazo. Llévense las manos seguidos para proteger a su familia y mascotas. Si un abuelito no quiere comer o lo ve desorientado, póngale una frazada y llévela al centro asistencial más cercano. Y si una guaguita tiene fiebre, los labios morados o se le marca la costilla respirar, también llévela.